En paro total se encontraban los consultorios de San Antonio en la jornada del miércoles 13 como una forma de adherirse a la movilización nacional de 24 horas programada por ese sector a objeto de manifestar sus necesidades. Es así como los tres consultorios y cinco postas rurales de la región se sumaron a los centros de atención municipalizada de todo el país en demanda de la solución por parte del gobierno a una serie de deficiencias. Al respecto, Angélica Sepúlveda, presidenta de la Asociación Base de Funcionarios de la Salud Municipal, municipalizada de San Antonio, habló sobre el petitorio de estos funcionarios de la salud. Nosotros tenemos demandas no cumplidas en relación a la ley 20.250 que se le publicó en febrero de este año, que es en relación con un reglamento para poder aplicar esta ley que beneficia a los funcionarios del país que trabajan bajo el código del trabajo en algunas entidades administradoras como son la parte de finanzas. Y además otorga un beneficio adicional de incentivo al retiro a más de 400 funcionarios en el país para que se acogen al incentivo del retiro voluntario. La representante de los funcionarios de la salud municipalizada agregó que de no recibir respuestas concretas de parte de las autoridades, protagonizarán una nueva movilización, siempre de carácter pacífico, pero más prolongada con una duración de 48 horas. Este paro es en una primera instancia por 24 horas, o sea, culminaría mañana a las 8 de la mañana y entraríamos en espera de una probable negociación con el gobierno. Si no es así, el próximo 2021 tendríamos un paro por 48 horas y iríamos ascendiendo en las movilizaciones. Si bien la dirigente hizo notar que la comunidad se ha mostrado en general comprensiva con las acciones de la Confusam, eso no asegura que esa paciente espera se mantenga, menos aún cuando la salud no atiende razones. Gracias. 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 Gracias.